La vida, la vida sin trabajar, ya no se puede ir a beber La vida, la vida sin trabajar, ya no se puede ir a beber Si quieres tener queむ thereo, si querés tener tu bolsito Trabaja, trabaja, chulito, para que te congas tus cocinas Trabaja, trabaja, chulito, si querés tener tu bolsito Trabaja, trabaja, chulito, para que te congas tus cocinas ¡Gracias! 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 Lamentablemente ser la vida de un artista no es fácil. Yo conozco ese campo, pues con eso no quiero decir que soy artista, sino valoro como un ser humano, como un profesional. Sé lo que cuesta estar acá, por lo cual nosotros estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!